Guille empieza Pero si hay tres muertes y nosotros tenemos uno Es manopié Guille ¡Oh! ¡Oh! ¿Se ha dado aquí? ¿Y ahora estáis aquí? Aquí está donde los cortes No lo tienes en la tabla ¡Ay! Muy malo ahí ¡Ay! 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 Se me dio mal eso Pero bueno Mi sistema es igual que yo dije que es un juego que se han lanzado por la persona de dos y hacer la misma división que ha hecho hoy 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.